Desde el Paseo Terrazas del Paraná presentamos la reflexión del Padre Rolando. Ayer se inauguró y se bendijo una placa recordatoria acá en la esquina de Bolívar y Córdoba. En recuerdo y en homenaje si se quiere a la señorita que donó todas estas cosas y se pone en la esquina misma en Ochava una placa recordando esto. Y le voy a decir yo al señor arzobispo lo siguiente, que le voy a dar una rosa y en el momento de bendecir la placa, después de la bendición de la placa, él coloque una rosa a los pies, como si fuera un homenaje a la señorita Cabral. De modo que ojalá que todos los correntinos tomen esa costumbre. Y después me dicen que el primero de noviembre, ya se acaba el año, noviembre, diciembre, todavía, todavía, todavía la gente piensa, no sabe, no está segura si es el primero o el doce el día de los muertos. No, acordémonos siempre bien, primero los vivos, o sea, el primero es el día de todos los santos. Por eso los felicito a usted y a usted y a usted porque es el santo, aunque se llame a capito. Y segundo, pasado es el día de nuestro futuro, de los muertos, donde rezamos toda la iglesia por las almas del purgatorio. Es decir, rezamos por los muertos que se han salvado, porque los que están en el infierno, ya, ya. Si es que algunos fueron al infierno, no tienen solución ya, ¿no? Bueno, el problema es que la vida que nos promete Jesús es eternamente sin Dios, sin luz, sin esperanza, desgraciada. Estamos nosotros en ese triste, el elige entre lo bueno y entre lo malo, entre una vida feliz o una vida infeliz. Es decir, ¿qué estás haciendo tú de tu vida? Sería buena la pregunta, ¿no es cierto? Y tomemos el ejemplo de Juana Francisca Cabral, que eligió el camino del vida.